Investigan a morenistas estafadores. Los que no roban, no engañan y no traicionan, sí defraudan. Se decían diferentes y resultaron peores. Hoy son objeto de investigaciones judiciales que los pueden llevar a la cárcel. Es el caso concreto de los morenistas Irán Malón Sordoñez y Daniela Azucena Luna Gutiérrez, personas que, bajo el argumento de estar bajo las órdenes de Arturo Ávila y Ana Gómez, defraudaron con más de 100 mil pesos a una persona de la tercera edad, a quien el pasado mes de diciembre esquilmaron tal cantidad, asegurándole que con la misma comprarían juguetes para menores de escasos recursos, los cuales serían adquiridos a precios de ganga y revendidos a sobreprecio, dejando con ello jugosas ganancias, según narra el propio afectado. A este negocio se invitó a personas simpatizantes de Morena, que además son beneficiarios con becas del bienestar. Varios cayeron en el garrito, pero solo uno de los defraudados ha procedido por la vía penal. El dinero se entregó puntualmente, los juguetes nunca se compraron, mucho menos fueron entregados a los niños pobres y de las jugosas ganancias ni hablar. Al parecer solo dos personas las obtuvieron, a pesar que solo uno de los afectados presentó formal denuncia, no pasará mucho tiempo antes que este fraude traiga serias consecuencias jurídicas.